y estos son los subwoofers con los que cuenta un chevy que va a participar en spl y en open show aquí vemos la zona de amplificación tres amplificadores de la marca Tarans competidor Chapos Audio de aquí del estado de Sinaloa aquí vemos los medios bajos que son Seven Driver con medios coaxiales también Seven Driver parece que son de 8 pulgadas cabe mencionar que la caja acústica trasera es para los puros medios bajos porque la caja acústica de los subwoofers es la que está allá adentro en la cabina esta es la caja acústica de los subwoofers con bajos obviamente que aquí empezamos a ver que son Genius Audio de 18 pulgadas se ve que está muy reforzado el techo de hecho aquí está la vista material insonorizante de la marca STP están las puertas también con cinco medios de la marca Tarans y este es uno de los primeros autos que va a participar en esta primera edición del Insta Audio Fest en la ciudad de Mazatlán Sinaloa Team Chapos Carau 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 El track aparecía rojo, entonces era tu punto ineficiente en estos cortes, tuviste bastante eficiencia en este track, tu punto ineficiente era aquí, pero gracias al track que usaste lograste corregir esto, pasaste la prueba, felicidades. Esta fue la calificación de este Chevy, con buenos resultados en las diferentes pruebas que se le hicieron para medir los medios, y en este último fue para medir el bajo de este Chevy. Sistema de sonido, con, y les repito, medios bajos, 7 driver, medios con agudos integrados, tenemos otro de los amplificadores, un taram de 5000 watts. Además puso récord nacional en esta asociación. Buenos resultados para este competidor, les repito, primer Insta Audio Fest realizado en Mazatlán, Sinaloa.